Hola amigos y el cine nacional se hace presente en los autocinemas a partir de este 28 de octubre Una cinta del director, guionista y productor Juan Diego Escobar Alzate que nos lleva por un camino oscuro donde la religión, las creencias, las sectas y la naturaleza se mezclan de una manera llamativa e impactante Esta cinta se filmó en locaciones muy cerca al nevado de Santa Isabel en la cordillera central en Colombia y la podríamos catalogar dentro del género de cine fantástico, terror y western Aunque su director la cataloga más como una poesía visual o una oscura canción de cuna Esto desde que me lo propusieron yo dije Es una conexión a la naturaleza, es una aventura y la veo así y estoy feliz de poder rodar como en estos paisajes Es que ustedes se van a dar cuenta, esto es una maravilla O sea, es descubrir un montón de lugares en nuestra Colombia hermosos y que se puedan llevar al mundo a nivel cinematográfico Y también estoy feliz porque estoy con un combo ganador O sea, ustedes creerán que esto es 100.000 personas y no, somos pocos Pero estos pocos saben hacer cada uno su trabajo Y lo hacen con tanta pasión que no necesitamos un montón de gente, un batallón Entonces estoy feliz, estoy feliz de rodar esta peli Y ese para mí es mi primer largo Y desde que me lo propusieron hace como dos años que hablé con Juan Nunca he dejado de pensar en él Y ahora que cambió de nombre, me gusta más el nombre Y digo, ¡no! Qué bueno poder estar aquí y compartir con todos Y también dejar algo de lo que he aprendido en la vida Que es algo que amo, que es actuar, sentir Y poder dejarlo plasmado en este mundo Luz es una película que le ha dado la vuelta al mundo En diferentes e importantes festivales de cine Llevándonos muchos premios Entre esos, mi primer premio internacional Como actriz protagónica en Argentina En el festival Buenos Aires Rojo Sangre Eso me llena de orgullo, de mucha felicidad Y más ahora que llegamos a nuestra tierra Colombia Y estrenamos este 28 de octubre en Autocines O sea, yo les tengo que decir que no se la pueden perder Porque yo siento que Luz es una película que tiene todos esos elementos Que pueden cautivar y sorprender al espectador ¡Perdónanos! Recuerda que también nos puedes seguir en nuestra fanpage CinemaCN Y si quieres hacer algún comentario sobre esta O alguna de las producciones de las cuales hemos hablado No dudes en hacerlo No olvides por supuesto suscribirte a nuestro canal Y nos vemos muy pronto con más estrenos ¡Hasta pronto!